hola qué tal buen día muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este canal de youtube mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera el día de hoy vamos a hablar de una pequeña imagen tallada en madera que representa en este caso a una virgen purísima construcción se trata de una virgen de las que llamamos nosotros para vestir está tallada en madera de colorín mide un poco más de 50 centímetros y en este caso pertenece a un particular así que no es una imagen de una iglesia sin embargo se trata de una muy buena escultura y pues esperamos que en este caso les guste el vídeo y el trabajo que realizamos sobre esta imagen les voy a pedir como siempre que vean el vídeo completo para que puedan como siempre hacer preguntas o comentarios sobre el tema y sobre esta imagen en particular también recuerden que pueden hacer comentarios y preguntas sobre otras imágenes de las cuales pues se hayan visto el vídeo en este nuestro canal pero por el momento pues nos vamos a referir a esta imagen y para eso pues vamos a ver las fotografías que tenemos sobre este trabajo así que sin más pues vamos a comenzar y bien pues vamos a comenzar como siempre haciendo una revisión completa de la obra y vemos entonces que la imagen aparentemente está repintada en su totalidad vemos también que presenta una peluca pegada al cráneo la cual ya está bastante niña y enredada vemos también que su brazo derecho se encuentra desprendido debido a que no tiene el perno que lo hace girar en su hombro vemos también que a la manera tradicional la imagen posa sobre un mundo y a los pies de la imagen una serpiente que representa al demonio y que también es algo característico de la imagen purísima concepción también vemos que hay tres caritas de querubines de las cuales una presenta bastantes daños que afectan principalmente su ala derecha hemos empezado ya a retirar los repintes y podemos ver un encarnado mucho más agradable principalmente en el rostro también vemos que el cuerpo está pintado de un color azul muy diferente al que se veía originalmente y que las nubes en este caso en el mundo tenían hoja de plata por debajo de la pintura la cual ya se encuentra bastante afectada procedemos ahora con la reintegración cromática iniciando como siempre en los encarnados y podemos ver en este caso que la imagen ya está completamente terminada es decir que se ha hecho la reintegración cromática total de la obra podemos ver ahora la imagen completa y vemos como luce de una manera mucho más agradable que como llegó originalmente ahora vemos un acercamiento del rostro y podemos ver que se ha hecho la reintegración cromática respetando todo lo que se encontró después de relimpiar el color de su rostro y aunque ahora podemos ver que la imagen ya luce terminada esto no termina aquí pues como les dije también al principio del vídeo para esta imagen nos fue encargado también la elaboración de un vestido el cual veremos a continuación ya armado sobre la imagen y bueno pues para esta ocasión se han utilizado los colores tradicionales que representan a la purísima concepción con la túnica en color blanco el manto en color azul y el revés de este en el azul cielo también vemos que se le ha colocado una peluca nueva de cabello natural y sobre este un pequeño velo blanco que le cubre en parte su cabellera como verán también se le han colocado un par de aretes y un collar de perlas alrededor de su cuello y también aunque no lo vimos al principio un aro alrededor de su cabeza con las 12 tradicionales estrellas que también son características de esta imagen y con esto entonces declaramos concluido nuestro trabajo en lo que respecta a la intervención de esta obra bien pues así terminamos el vídeo del día de hoy y pues pudieron ver que se trata en este caso de una imagen muy bonita y que además también ahora nos tocó verla cómo quedó la imagen ya vestida ya que también en el proceso de esta imagen también nos encargaron que si podíamos hacer también el trabajo de la vestimenta así que bueno ahora nos tocó ver una imagen para vestir y nos tocó verla ya vestida y con algunos accesorios espero pues como siempre que les haya gustado el vídeo la persona que nos encargó el trabajo quedó muy satisfecha espero que a ustedes también les haya gustado el trabajo y si les gustó pues como siempre les pido que lo compartan para que cada vez más personas conozcan nuestro trabajo también les pido que le den like que si no se han suscrito se suscriban al canal y que toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los vídeos nuevos que estamos viendo día con día y pues con esto terminamos y me despido como siempre de ustedes deseándoles que tengan un muy bonito día nos veremos entonces si dios quiere y si ustedes nos acompañan en el próximo vídeo hasta pronto que estén bien